Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 Tenemos este tweet de Julián González Tobar Hablando sobre a Ariadna Dicen Reina Ariadna por Dios Tú siempre diciendo verdades Así es Tu pelea con Maripilli fue de frente Y se dieron como se dieron siempre de frente Ari se las tiró de frente a Aleska ¿Pero qué dicen? El funcionamiento mañana se los voy a decir a todos Te lo estoy diciendo desde ahora Porque si van a comparar lo de Maripilli Yo me he dado, como decía Diva, sacoñazos ahí arriba con Maripilli De frente Yo no he ido de espalda De frente Y el perdón ha sido de frente No como personal de tu cuarto Que no voy a decir el nombre porque ya tú sabes quién es Y ahí la tenemos Como Ariadna le comenta a Aleska Que mañana en el posicionamiento Se va a ir de frente De igual manera Aquí hay unos comentarios Me está gustando mucho esta conversación Dejando las cosas claritas Perdón Aleska Pensé que eras un borreguito más Pero veo que no eres desigual a ellos Así se habla Ariadna Pero la hipócrita de Aleska te da la razón Y en cuanto volteaba corriendo a decirlo A decirlo y burlarse Y literal, ¿eh? Siempre van a contar todo Algo le cuentan y todas van Están iguales a lo mismo Aclarando puntos con La que tiene la salvación Hipócrita Ariadna Siempre hablaste feo de Maripilli Y hasta Macumba le llamaste No vengas ahora a decir que de frente están Se cansó de hablar atrás de Maripilli De la traidora que era Hizo estrategias a sus espaldas Para sacarla Y ahora sale con que es muy frontal Algún día se darán cuenta que ya se Verdad es Es casualidad de que ahora está diciendo verdades Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Recuerdan con Ariadna o no? ¿Ella es más frontal que Lupillo Rivera? Cuéntalo Dios Dios